Bienvenidos una vez más aquí a Domingo Live, a este segmento donde estamos entrevistando a Junior Farías. El ritmo caribe se llama el CD, este, que está disponible, Where Junior? En donde quiera. Ah, en donde quiera. En donde quiera, sí. En las pulgas, en donde quiera. That's good. Tell me about this. Aquí tiene dos temas. Bueno, sí, es una, fíjate que el Acapulco Rock es una canción que tocaba por años y años. Y luego de repente no sé por qué, nomás, ¿sabes qué? Voy a grabarla, ¿no? Y la grabé. Y la otra también, otra canción que cantaba un compadre mío también, que todo el tiempo ella, ya tenía unos tiempos que no lo tocaron, pero la cantaba un compadre mío. Y siempre, gracias, que voy a grabar la canción, pero lo has hecho bien hasta ahorita. Sí, sí, no, hombre, está bien, porque la música que traes es con mucho ánimo. Sí. Es tradicional. Sí, es algo, ya, original, yo creo. Sí, sí, como no. Y I was asking Junior, ¿dónde fue que empezó? Dice que me empezó las cantinitas ahí. Las cantinas en Mexiquito. Pero, honestamente, si vas a preguntar a la mayoría de las bandas, la mayoría de las artistas, ¿dónde comenzaron? Hay unos que ni tenían la edad de estar ahí dentro, nada más podían subirse al escenario y bajarse en este, porque estaban demasiado jóvenes para realmente estar ahí. Yo tenía 10 años, fíjate. ¿Dice? 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 Me dejaron mi papá en la cantina y, pues, ahí fue el primer, apruebe la primer feria, ¿no? Las pejetitas, yo dije, no, me quedaba de ella, tipa. Ay, qué maravilloso. Ay, 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 qué maravilloso. Ahí nos quedamos solo que, y ahora cantamos. Sí, sí, pero así son las raíces de nuestra cultura, de nuestra música, que empiezan humildemente en estos establecimientos, like the bars, like las cantinas. And that is where we get the humility and the storytelling. Las historias que, pues, que cantamos, que son historias, cada una. Estas canciones, ¿quién has escrito? Son canciones viejas, ya. No, no sé quién escribiría, pero son canciones, nosotros ya nomás la interpretamos, ¿verdad? Sí. ¿Y usted escribe? Un poquito. Un poquito. No, sí, sí, sí. Sí. Ahí viene una grabación, está ahí muy pronto. Vamos a grabar otro CD, si Dios quiere, ¿verdad? Y una canción se llama Aunque no me pertenezca, ¿verdad? Y la otra se llama La lenguita, ese es el escribir, ¿verdad? Ah, no, hombre. A ver qué sale, pero a rato ya lo verán, ya lo verán, si Dios quiere. Sí, ¿cómo no? Entonces estaba platicando que la canción, la primera que dijo el Acapulco Rock, que la cantaba mucho, pero nunca la grabó. Sí. Apen la grabó, ¿por qué? ¿Por qué se está rodando? No sé, nomás un cámara me inspiró, ¿verdad? Un cámara que nos ayudó a hacer la grabación. Me dijo, eh, graba el Acapulco Rock, hombre, va a pegar, yeah, right, digo. Pero como quieran, no, como quieran, la grabamos. Y como quieran, no sé, como tío, pero casi todo el tiempo, donde quiera, y no falta ni un lugar donde nos presenten, no va a qué. La Acapulco Rock, ¿no entiendo? Y ahí andamos todavía con ella, pero ahí le hacemos la lucha todavía. Qué bueno. Bien, pues les deseamos lo mejor de mejor en el 2020. Grande, gracias, gracias. Empezamos una década nueva, un año nuevo, y quizás bendiciones nuevas para todos nosotros, que pues estamos aquí humildemente promoviendo nuestra cultura. And that's what this is all about, it's promoting Tejano, it's promoting who we are, el talento del sur de Texas. And we're so glad, J.R. Jr., que estás aquí con nosotros, because, I mean, like we mentioned at the beginning of the show, you go back a long ways. Oh, yeah. You go back, you've invested your life. You end up going down as dinosaurs. There's a dinosaur, so you have to do it now. Exactly. So you got one more song for us? Yeah. ¿Cuál es? ¿Qué haré corazón sin verte? Es una canción romántica, muy bonita, muy... ¿Qué haré corazón sin verte? 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 ¿Algo así, verdad? No, hombre, pues, te deseamos lo mejor. Guys, thank you so much for coming. Les agradecemos. Y feliz año nuevo, feliz año nuevo. Y aquí los dejamos una vez más con los artísticos de Junior Farías. Gracias. Gracias.